Hola amigos de YouTube en esta ocasión les voy a mostrar como transmitir lo que tienen en el teléfono a su computadora y suscribanse denle like seguiré subiendo más videos como este de teléfonos, computadoras electrónica apenas estoy empezando y ojalá ahí me puedan apoyar bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la aplicación al programa que tenemos que descargar para proyectarlo del teléfono a la computadora el programa se llama a Power Mirror lo que tenemos que hacer es copiar y ir a este link se los dejaré en la descripción del video le daremos copiar nos vamos a ir a Chrome o el navegador de su preferencia lo pegaremos y listo está un poco lento el internet pero bueno ahí está a Power Mirror le daremos descargar descargar en ese momento en esta parte comenzará a descargarse está cargando cargando y ahí está pero como yo ya lo descargué no es necesario lo voy a dar cancelar si lo descargo va a tardar demasiado el video bueno lo que van a descargar va a ser esto este programa lo que van a hacer es opciones ejecutar como administrador y empezar a cargar bueno aquí tendremos que seleccionar el idioma de preferencia bueno en mi caso es español siguiente de acuerdo con esto acepto bueno aceptar la ubicación siguiente aquí es de su preferencia ejecutar el programa cuando se inicie Windows no crear un icono de inicio rápido no crear un icono en el escritorio si es así le daremos siguiente instalar siguiente y comenzará a instalarse está cargando cargando pues no tarda mucho no adelantaré el video para que puedan ver que es real y ya casi está listo y está listo a finalizar pronto iniciará el programa bueno esto es lo que nos saldrá y vamos a iniciar doble clic no carga bueno ahí está está cargando bueno ahora lo que tenemos que hacer es irnos al teléfono playstore y buscaremos la aplicación a power mirror y está aquí yo ya la tengo descargada así que nada más le dare le dare abrir toque para reflejar abajo y está buscando buscando y aquí está podemos tener varias opciones podemos duplicar la pantalla de la computadora al teléfono podemos en duplicación de la pantalla móvil a la computadora le daremos aquí bueno está reflejando y listo ahora sí ven podemos expandir la pantalla ver youtube y este es mi canal Gonzalo Díaz únicamente tengo siete suscriptores y deciría que me apoyaran bueno ven hay más formas bueno para no tardarme tanto le daré clic a entrar cancelar acerca y salir bueno ahora vamos con bueno vamos a abrir otra vez la aplicación y esta vez la daremos diferente duplicaremos lo que está en la computadora la aplicación de la pc ven y podremos usar el mouse lo que está en la pc está en el teléfono y podremos usarla como si nada abriremos que será chrome ahí está la flechita ahí está chrome abrimos una nueva pestaña y otra y pues nos vamos a salir bueno denle like y suscríbanse la flechita a la flechita Gracias.